Son las 3.39 y pues la afición a la banda está muy cañona. Cuando iba a la secundaria unos 14 años escuchaba dos, tres canciones de ellos y los vive latino. Me enteré de la banda y me gustó su temática, su show que hacen en el escenario y me gustó. Mi canción favorita es saber por qué. La mía es que corran. La de todos estos. Saludos.